Eventos Matra. La vida se basa en perseguir tus instintos. En disfrutar sus contenidos. Y en derribar cada obstáculo que se interponga en tu camino. Eventos Matra. Somos tu mejor opción. Y vámonos todo el mundo a la pista. Venga, señores, vámonos. Iniciamos las viernes de esta noche. Recuerden eventos Matra. Muy mejor para todos ustedes. Así es que vámonos todo el mundo a la pista. Vamos a bailar. Arriba, venga. Mujeres al centro. Mujeres adentro. Mujeres adentro. Mujeres, mujeres, mujeres adentro. Y el grito de las mujeres. Para afuera, las mujeres. Venga, afuera. 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 Afuera, las mujeres. Afuera. Para afuera, las mujeres. Y ahora quiero ver al ser más inteligente y más guapo del planeta. Adentro, los hombres. Adentro, adentro. Brincando, brincando, brincando. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Para afuera, los hombres. Venga, afuera, afuera, afuera. Y ahora quiero ver a todas las personas que le van al Cruz Azul, aquí en el centro de la pista, venga. Todas las mujeres que le van al Cruz Azul. Arriba, Cruz Azul. Para afuera, los de Cruz Azul, venga. Afuera, afuera. Y ahora quiero ver a todas las personas que le van a las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Fuera! ¡Arriba las chivas! Para afuera, los de las chivas, venga. Afuera, afuera, afuera. Y ahora quiero ver en el centro de la pista a las personas que sí saben de fútbol. ¡El mejor que le van a la América! ¡Y arriba las águilas! ¡Campeones, las águilas! Para afuera, los de la América, venga. Y ahora son esto. ¡Y arriba las palmas arriba, venga! ¡Vamos, todo el mundo pareja, venga! ¡Yup! ¡Gimme a Y! ¡Y! ¡Gimme a M! ¡A! ¡Gimme a C! ¡Gimme a A! ¡A! ¡Gimme a Y-M-C-A! ¡Y-M-C-A! ¡Y-M-C-A! ¡Gimme a C-A! Gracias.